Que está dedicado para ustedes y dice, así maestro. Para todos los amantes del rock, para todas las personas, esto dice así, ¿eh? Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, y yo quería que nos pasara. Y tú, y tú, las orejas de tu sangre, no quiero que me perdones, y no me pidas perdón. Y no me niegues que me buscan, y nada, nada de esto, no, nada de esto. Nada fue un error, nada de esto fue un error, nada fue un error. Los errores no se eligen, para bien o para mal, no fallé cuando viniste. Y tú, y tú, lo que hiciste es pasar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quien te mire y quien se entrega, nada, nada de esto, nada de esto. Nada fue un error, nada de esto fue un error, nada fue un error. Eso, cumbia, 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 porque acá hay una banda que suena, y la gente que apoya. ¿Y por qué no van a dar esto, eh? ¿Cómo? Eso. Cumbia, 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 cumbia. Los aplausos bien fuertes, a ver cómo suenan.